Hola de nuevo amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver les traemos un nuevo video de Fortnite a 60 FPS De la APK modificada de Fortnite con el cual vamos a poder jugar a 60 FPS Como ustedes están viendo y vamos a poder disfrutar además de eso Con la resolución al 75% por lo cual se va a ver muy genial Entonces pues cabe destacar que deben seguir el método paso a paso para que no tengan problemas Y pues ojalá que les funcione amigos vamos allá con el método Y pues bueno como pueden ver ya por aquí estoy yo en mi teléfono Como saben este método pues es para lo que es activar los 60 FPS O forzar los 60 FPS en Fortnite en cualquier teléfono que sea compatible Obviamente en cualquier Xiaomi en cualquier teléfono compatible Yo en este caso por ejemplo tengo un Redmi K40 Gaming Que si bien por potencia no batalla y no hay problema El juego como tal no está optimizado para tener 60 FPS En pocas palabras no lo permite Si ustedes se fijan aquí yo me voy a ajustes Máximo me soporta los 30 FPS Entonces esto es lo que vamos a arreglar Y lo vamos a hacer ahorita a forzarlo Lo primero que tienen que hacer pues se van a ir a Play Store Y se van a descargar esta aplicación la cual se llama Z Archiver Luego se van a ir a los enlaces que van a estar en el primer comentario Los cuales son los enlaces del APK60 y el APK2 Son enlaces de Mediafire solo le dan en descargar Y listo se las descargan las dos Que por cierto son creadas por el buen amigo NBZ Games Del cual les voy a dejar su canal en la descripción y en el primer comentario Por si quieren dejarle allá un apoyo o un saludo Y pues bueno van a descargarse estas dos APKs Y se van a descargar pues el Z Archiver Una vez que ya tengan el Z Archiver van a entrar Le dan los permisos que les solicite Y van a irse a la carpeta Android Data Dan aquí ok le dan usar esta carpeta permitir Y aquí van a buscar la carpeta con .epicgames.fortnite Que es esta Le dejan presionado le dan en renombrar Y le van a agregar un 1 al inicio Le dan un 1 ahí y listo Una vez hecho esto se van a salir del Z Archiver Y le van a dejar apretado a la de Fortnite Le van a dar en información y le van a dar en desinstalar No se preocupen que al desinstalarla Nada más se va a borrar el APK Porque los datos van a quedar ahí Después hecho esto en el mismo Z Archiver Se van a ir hacia atrás y se van a ir a su carpeta de descargas La primera que van a instalar es la APK60 Que es esta de aquí Le van a dar ahí Le van a dar en instalar Le dan los permisos Y listo la instalan Ahí está ya se está instalando Y una vez que ya está instalada No la van a abrir Van a volverse a ir al Z Archiver Le vuelven a dar en atrás Y se van a ir a la carpeta Android Data Y aquí donde está el 1.com.epicgames Le dejan apretado Le dan en renombrar Y le van a borrar el 1 que le pusieron al inicio Para que vuelva a quedar de esta manera Como com.epicgames.fortnite Ahí está Estos son los datos OBV del Fortnite Entonces ya al hacer esto Van a abrir ahora sí el Fortnite Y nada más les va a decir Optimizando No les va a descargar nada Porque ya tienen los datos Y listo Como pueden ver ahí ya está Le dan en sí Para iniciar sesión En caso de que al iniciar sesión Les dé un error Le dan en estos 3 puntos Y le dan en abrir en Chrome En este caso yo voy a iniciar con Epic Games Y listo Aquí ya va a haber iniciado sesión A veces les puede salir este mensaje Que dice no se pudo completar Solamente le dan en continuar Y les va a iniciar sesión A pesar del error No se preocupen Como pueden ver aquí A mí ya me está iniciando Aquí le voy a dar en baja Para que no me descargue nada Y mostrarles Y listo Aquí ya accedimos Le vamos a dar aquí en ajustes Ajustes Y aquí en los ajustes gráficos Muy importante Los van a subir A 60 FPS La calidad la pueden poner En lo que gusten Pero yo les recomiendo Poner calidad baja Le suben la resolución A 100% Y activan el medidor de FPS En este caso Yo lo voy a activar Luego también Yo les recomiendo Que de una vez En estos momentos Pues ustedes Hagan los ajustes Que tengan que hacer De su HUD Del control O cualquier cosa Para que no tengan Que volver a abrir ajustes Porque después No los tenemos que abrir Entonces bueno Una vez que ya pusieron Sus configuraciones Y que subieron A 60 FPS Y la resolución Lo que van a hacer Es salirse del juego Sin cerrarlo Ni nada Se van a ir de nuevo A su set archiver Se van a ir de nuevo A su carpeta de descargas Y van a instalar Encima el APK 2 Como actualización Fijan ahí les va a salir Le dan en instalar Y listo Ya se instaló Ahora cuando lo vuelvan a abrir Ya estará iniciada La sesión Y la configuración Y listo Como pueden ver aquí A mi ya me inició Y ojo Muy importante No se tienen que meter A los ajustes De lo que vendría siendo Los gráficos Porque si se meten A los ajustes De gráficos Se les va a volver A cambiar A 30 FPS Aquí ustedes ya pueden Iniciar su partida Sin ningún tipo De problema Como les digo Si ustedes quieren Configurar su HUD Y todo eso Lo deben hacer Desde que instalan El APK 1 Y luego encima El APK 2 Igual pueden mover Sus ajustes de HUD Agregar amigos Y todo esto Sin necesidad De entrar a los ajustes De gráficos Pero yo les recomiendo Hacerlo antes Entonces voy a entrar A una partida Para que ustedes vean Porque lo mejor De esta nueva APK Es que ya no nos baja La resolución Anteriormente En los tutoriales anteriores La resolución Se iba muy baja Y se veía muy feo El rango dinámico A distancia No se veía Y ahora la resolución Está al 75% Por lo cual Se va a ver genial Entonces vamos allá Y listo Ahí ya inició Mi partida Y miren Como pueden ver Ya está aquí A lo que vienen siendo 60 FPS Si ustedes se fijan Ahí en mi medidor De FPS Aquí está Está a 60 Prácticamente estables Aquí estamos Sin ningún tipo De problema Vean nada más Que bien se ve Estamos a la espera De que se active La siguiente fase De mis órdenes Eso es mentira Ejecutamos la operación Rescate El científico Versiones 1 A la 46 Pero creo que En la 47 Por fin lo lograremos El traductor Está captando Una señal débil Eso significa Que la paradigma Volvió Mia hizo estos nuevos Potenciadores de señal Para Pues potenciar La señal del árbol Así que Apunta los potenciadores De señal al árbol Para captar El mensaje De la paradigma Y listo Vean que fluido Se ve Si ven así Como que De repente El mono Se teletransporta Es porque Pues mi internet Está muy muy jodido Pero El juego Como tal Funciona genial Vean ustedes La calidad Está muy genial Amigos Y pues bueno De esta manera Así ya ustedes Lo van a poder tener Entonces pues Ojalá que Les sirva Y que les haya gustado Este método No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Y nos vemos En la próxima amigos Un saludo Y hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo